¡Hola amigos de Nutrición por tu Salud! ¿Cómo están? El día de hoy quiero compartirles algunos usos distintos a los que conocemos tradicionalmente de cómo utilizar su yogur griego. Hay que recordar primero que el yogur griego es un alimento súper saludable ya que es bajo en carbohidratos, bajo en azúcar, alto en proteína, sobre todo si supimos elegir bien y leer las etiquetas como les enseñé en un video pasado. Un sustituto excelente para utilizar el yogur griego de manera saludable es utilizarlo como mayonesa. La mayonesa tradicional, una cucharada, tiene 11 gramos de grasa, siendo que el yogur griego tiene sólo un gramo y le da una consistencia y un sabor delicioso para sustituir y combinar con alguna ensalada tipo rusa o algún atún o simplemente sobre algún pan o una ensalada. Incluso también se vale hacer con el yogur griego algún aderezo. Si son fan de los aderezos así como más cremositos, añadir yogur griego, vinagre balsámico, un poquito de aceite de oliva, de aguacate, de pita de uva, todo eso, algún condimento, especias para darle un saborcito, podremos lograr un excelente aderezo saludable y ahorrándonos un montón de calorías. Otra opción un poquito más dulce es hacer nuestro propio helado saludable con el yogur griego. Si son como fan de los helados como naturales, lo único es agarrar yogur griego y simplemente meterlo al refrigerador. Ya después que esté un poquito la consistencia más parecida a un helado, agregamos un poquito de fruta picada y a lo mejor algunas nueces picaditas y queda buenísimo. Si les gusta como más no tan acidito, les recomiendo agarrar yogur griego, mezclarlo en la licuadora con un poco de fruta y hacer su propio helado saludable, igual meterlo al refrigerador y listo. Otra opción excelente para usar el yogur griego es utilizarlo como sustituto de mantequilla, así como mantequilla. Es buenísimo untar sobre una pieza de pan integral, un poquito de mermelada sin azúcar o sobre unos hot cakes saludables como los que hemos compartido en la página. Excelente, acompañado igual de alguna mermeladita, algo de fruta picada, queda buenísimo. Otra opción excelente para usar del yogur griego es usarlo como sustituto de dip. Si son fan como de los dip, únicamente agregan cebollín, un poquito de pimienta, algunas especias y listo. Ya tienen su dip súper saludable para acompañar con su botana favorita. Y otra muy buena para usar el yogur griego es utilizarlo para cocinar. Sí, también se vale usar para cocinar. Es buenísimo usarlo para hacer una crema de verdura saludable, en lugar de usar leche, usar crema incluso. Utilizar un poquito de consomé, yogur griego y las verduras y listo, queda buenísimo. La otra es utilizarlo como para hacer una salsa, como para preparar una pasta saludable, pero que tenga como esa consistencia, la salsita como más cremosita, excelente y nos ahorramos un montón de calorías. Y la otra para adicionar muchísima proteína a un postre delicioso es utilizarlo como gelatina de leche. En lugar de hacer la gelatina totalmente de leche, ya sea que podemos hacer el 50% de lo que requiere la receta de leche y el resto de yogur griego o completamente de yogur griego, como ustedes prefieran. Y exactamente la reciban la receta similar y queda buenísima. Agregan muchísimo más proteína a ese snack saludable. Y son diferentes alternativas a solo usarlo con el típico que un poquito de, no sé, que granola, que amaranto, que fruta picada, que nueces. Que son excelentes alternativas, pero para dar un poquito de variedad, espero que implementen estas ideas y estos pequeños trucos, tips de cómo usarlo. Y que vean que, pues, como se dieron cuenta, es un alimento súper versátil, súper saludable, que podemos empezar a usar desde ya y que nunca, nunca debe de faltar en su semana saludable, en su refrigerador siempre presente. Espero les haya gustado el video, nos dejen cualquier comentario, se suscriban al canal y no dejen dar los like y seguirnos tanto en Facebook como en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Gracias.